Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de KeepCoding, son las 7 de la tarde en Madrid y para quien ya sea de la casa, bienvenido nuevamente y para las que nos están conociendo por primera vez, quiero contaros que KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología, estamos impartiendo formación desde 2012 y semana a semana organizamos webinars de todo tipo. El tema del día trata acerca de cómo destacar en la búsqueda de empleo IT, sobre todo en tiempos post-COVID. Para esto hemos invitado a Sergio Cuesta-Tamares, empresario, experto en marketing digital y marca personal, en representación de SocialU. SocialU es una consultoría de recursos humanos especializada en seleccionar profesionales digitales online e IT para hacer este webinar. Sin más dilación, cedo la palabra a Sergio para que nos cuente un poco más acerca de SocialU y posteriormente podamos entrar un poquito más en detalle acerca del webinar de esta tarde. No os olvidéis de ir dejando vuestras preguntas en el chat, las contestaremos todas al final de la charla. Sergio, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Primero agradeceos a KeepCoding el estar aquí con todos vosotros y también con las personas que estéis ahí conectadas. Como bien ha dicho la compañera, mi nombre es Sergio Cuesta-Tamares, pertenezco al equipo de SocialU, soy embajador de la zona centro de SocialU, me encargo de la selección de reclutamiento de perfiles digitales con ellos. Y bueno, pues nosotros somos una plataforma especializada en perfiles digitales y IT y hoy os vamos a hablar de cómo destacar en esta búsqueda de empleo gracias a que nosotros somos los que nos encargamos de esos procesos de selección, nos encargamos de todo y de toda esa parte y también nos vamos a, nos especializamos en este tipo de perfiles y demás. Como bien os decía y os ha dicho la compañera, pues bueno, todo esto en este webinar de hoy, sobre todo nos vamos a centrar en los puntos clave y sobre todo centrarnos también en qué pasará lo que está pasando ya en este tipo de perfiles tras lo que llamamos nosotros la pospandemia. Para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, en estos 45 minutos, más o menos, lo que vamos a centrar en estos cinco puntos, ahora luego los 10-15 últimos minutos podéis hacer dudas y preguntas. En el primer punto hablaremos de los perfiles tecnológicos, en el segundo nos centraremos qué busca detrás a un headhunter de este tipo de perfiles IT, cómo destacar para avanzar en el proceso, hablaremos de las nuevas formas de seleccionar, sobre todo las entrevistas online y los videocurriculum y también el futuro pospandemia con algunos puntos clave que analizaremos y de ahí que ya pasemos a esas dudas y preguntas. Pues sin más dilación vamos a ver sobre todo en estas ideas el tema de los perfiles tecnológicos. Pues mira, sobre todo, por mucho que hablemos de perfiles tecnológicos, esta guerra digital, denominada guerra digital, no trata de la tecnología sino de la captación y fidelización y además ahí os hemos recalcado una cosa muy importante. A mí no me gusta hablar de retención del talento, se habla mucho cómo retener a los empleados, hablamos de una palabra negativa, hablamos de la fidelización y sobre todo porque la tecnología ha llegado a un punto de socialización y claro, esa guerra se habla de disponer de los mejores, además hablamos de perfiles muy especializados y que ya muchos tipos de empresas lo van a necesitar. Por eso es muy importante a la hora de analizar este tipo de perfiles que veamos de esa captación y fidelización de un talento IT, sobre todo porque por la socialización y por la entrada de este tipo nuevo, este tipo de perfiles más tecnológicos a todo tipo de empresas. Sobre todo, pues, ¿qué nos encontramos en este tipo de candidatos, este tipo de perfiles? En el que ya estamos de igual a igual. Ante la socialización de los procesos de selección, al final nos vamos a encontrar con que tanto el candidato como la empresa van a tener una información, es igual a igual y que ninguna de las partes está por encima de la otra, porque ahora mismo vamos a poder acceder a esa información de la empresa, a la información de Headhunter, a la información incluso, pues, de empresas especializadas como la nuestra, la que no hacemos este tipo de procesos. Y el problema radica ahora mucho más en esa empresa contratante. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo acceder y gestionar esta parte del proceso y mucho más en este tipo de perfiles tecnológicos. Claro, ahí ya, aunque hablemos de igual a igual, también vamos a ver que los escenarios en los que nos encontramos, y nosotros lo sabemos principalmente, es esto. Al final, lo que hablamos de una posición dominante o no de la empresa en este tipo de procesos, al final se igualan bastante, bien por esas dos partes, bien porque el candidato va a tener información de primera mano de esas empresas y de lo que piden y solicitan y, por otro lado, las empresas al final encuentran con dificultades extra a la hora de acceder y gestionar adecuadamente todas las fases y más en este tipo de perfiles. Pues, una vez introducido, una vez visto todos estos puntos, encontramos que hay una cantidad de déficits de perfiles, analítica, big data. ¿Por qué? Porque salen pocos profesionales con estas habilidades afines. Al final, directamente nos encontramos con unas dificultades por eso, porque se necesita, y sobre todo es muy importante tener en cuenta que dentro de estos procesos, de estas ideas, vamos a encontrar que hay déficit en estas áreas. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con una serie de factores que van a hacer que estos profesionales no tengan esas habilidades que son afines. Y, por tanto, al final, otro punto fundamental es el auge. ¿Vale? Este sector, el sector tecnológico o IT, al final, si vemos o comprobáis, hay infinidad de vacantes y de necesidades en ese sentido. Se habla de que son perfiles estratégicos y que hay muchas personas que están accediendo a esa formación especializada en este tipo de habilidades y en este tipo de puestos clave, ya que existe una necesidad creciente, ya os digo, ya no solo en empresas mucho más tecnológicas, sino ya en infinidad de empresas que se deben nutrir y que deben acceder a ellos. El problema es lo que os decía, que las vacantes no dejan de aumentar y estos perfiles, al final, son muy complejos a la hora de seleccionarlos por parte de algunas empresas y entramos en la denominada guerra digital, como hemos dicho antes. Ante esto y ante estos problemas que surgen, sobre todo, es una parte también de la economía en la que vivimos, con un constante cambio, con un constante, sobre todo, transformación. Y, claro, quien tenga esas certificaciones actuales, quien también, sobre todo, las certificaciones credenciales y una experiencia, cuenta con muchas más posibilidades. Esto no quiere decir que al tener todas y cada una de esas certificaciones, al final ya tengamos en cuenta que, sobre todo, van a tener trabajo siempre, van a tener más posibilidades, ya que están certificándose, acreditándose y cogiendo experiencia laboral en un sector que tiene un auge brutal. Pero también hay que tener puntos clave porque, ya os digo, que también incluso esas empresas que buscan esos perfiles ya van cambiando y los roles cambian también. Pero, ya os digo, sobre todo, lo que se produce es ese cambio constante y aquellas personas que sean capaces de certificarse o acreditar una formación adecuada tendrán muchas más posibilidades que el resto. Y, sobre todo, ¿qué áreas y puntos clave tenemos aquí en estos perfiles tecnológicos? Pues, ya imagino que cada uno de vosotros, nosotros, desde SocialU, sobre todo, hemos detectado cuáles son las principales áreas y los principales puestos donde más talento IT se necesita. Que hablar del Big Data, tratamiento de datos, la administración de sistemas en cloud, el Agile, Scrum, sobre todo, la ciberseguridad, Machine Learning, Business Intelligence, Impression 3D, Blockchain, Computer Vision... Es decir, ya son una serie de tendencias que incluso año a año van creciendo y se van actualizando. Porque, sobre todo, ciertos perfiles y ciertas ideas hacen que incluso haya sectores muy específicos para cada una de ellas, para cada una de estas áreas clave dentro de los perfiles IT. Por tanto, lo primero es esto, es darnos cuenta que existe una creciente demanda y que la oferta es escasa. Y que, sobre todo, nos encontramos con perfiles y con puestos con muchísima transformación y que, al final, el que sea capaz de adaptarse, el que sea capaz de detectar esos cambios y demás, va a ser la clave. A la hora de hacerlo y a la hora de, sobre todo, realizar este tipo de procesos de selección, realizar esos puntos clave del mismo. Bien, esto, queríamos que viéramos una pequeña introducción y luego, en el último punto, la conclusión que hemos llegado y también que podréis comprobar incluso vosotros respecto a este sector, respecto a este tipo de perfiles. Vamos a una parte mucho más práctica, mucho más de ideas referentes a cómo cada uno de estos perfiles puede, sobre todo, aprender de, como os he dicho antes, que cada vez más cuentan con consultoras como la nuestra, cuentan con personas y profesionales que cada vez más realizan una labor de headhunting. Es decir, esos cazatalentos, una búsqueda directa, sobre todo, ¿por qué? Porque este tipo de perfiles normalmente se encuentran ya en proyectos o están trabajando, están realizando esos proyectos. O sea, ya están, hacen una labor activa, ¿vale? Hacen una labor en la que directamente buscan ellos a candidatos, ¿vale? Por eso, ya teniendo en cuenta la definición de headhunter, la definición de cazatalentos, al final, vamos a darnos cuenta y vamos a detectar qué es lo que se fija o qué hace una persona o personas que se encargan de seleccionar este tipo de perfiles. Bien, pues, sobre todo, a la hora de detectar y a la hora de ver este tipo de perfiles, ¿qué hacen este tipo de cazatalentos? Pues, sobre todo, tienen que darse cuenta cuál es ese tipo de perfil, ¿vale? Y, sobre todo, una parte fundamental que, además, recalcaré mucho, que es un desarrollo y crecimiento empresarial. Es decir, que contar con este tipo de perfiles no solo van a servir para cubrir un puesto, sino para ayudar al crecimiento y al desarrollo empresarial. Y, claro, es importante encontrar un buen talento, pero también seleccionarlo adecuadamente. Como os decía, por eso la palabra headhunter. Es decir, por eso esa palabra en la que una labor muy activa de búsqueda de candidatos, en la que principalmente nos vamos a encontrar con dificultades debido al reducido número de candidatos que se encuentran. Y, ante todo esto y ante esas dificultades, sobre todo, es eso. Acorda las necesidades de cada empresa, ¿vale? No que sea un perfil, sino que cada uno va, cada empresa y cada perfil se va a adecuar específicamente al mismo. Y, para ello, ¿qué hacen? Pues, sobre todo, se van a encargar de las llamadas skills. Es decir, definen muy bien, pero no solo se van a centrar en certificaciones, no solo se van a centrar en una educación, se van a centrar en muchas más cosas. Es decir, las llamadas soft skills y hard skills. Es decir, se van a centrar mucho en esas skills y la van a definir previamente. Y, claro, en este tipo de perfiles, sobre todo, tenemos que darnos cuenta que este Headhunter lo que hace es utilizar canales específicos, utilizar sitios específicos donde sabe que están. No van a ir a canales generalistas, no van a ir a sitios en el que hay muchos candidatos, pero no son realmente lo que quieren, y van directamente a este tipo de canales que los pueden utilizar. Y no se dejan llevar meramente por el currículum. El currículum es necesario, pero va mucho más allá, es lo que os decía. Se van a centrar en proyectos, se van a centrar en palabras clave que puede utilizar la propia persona, etcétera, etcétera. Es decir, esas habilidades están muy en cuenta. ¿Y qué candidatos están en esos canales? Si el candidato no se encuentra en esos canales o no es capaz de desarrollar esas skills, esas habilidades que son imprescindibles, van a tener dificultades a pesar de lo que os decía, a pesar de que pueda encontrarse o no una falta de talento IT. Luego, ¿qué más? Pues sobre todo, estos headhunters, estas personas, sobre todo, pues hablamos de una parte fundamental dentro para demostrar esas habilidades, por eso van mucho más allá del currículum. Porque en ocasiones, sobre todo, se van a centrar en las preguntas, por favor, al final. Sobre todo es eso. Tenerlo en cuenta, al final luego vemos ese tipo de preguntas. Bueno, lo que os decía, sobre todo tener en cuenta que dentro de estas habilidades, este listado de habilidades y dónde se definen, que iremos a continuación, pero bueno, ya que estamos ahí, sobre todo hablamos de habilidades denominadas duras o blandas, duras y blandas. En ese sentido que son necesidades y que sobre todo muchas veces no son las propias habilidades o las propias descripción del puesto de trabajo, sino que van a ir mucho más allá de lo que os decía, de ese tipo de necesidades que va a tener la empresa cada momento. Sobre todo es eso, que aparte de esas habilidades, ese listado de habilidades, que no viene en la propia descripción puramente del puesto de trabajo, sino que analizan mucho más y que se dejan llevar mucho y que van a ver mucho más del currículum. En ese caso, sobre todo, también tener en cuenta que para poder demostrar esas habilidades y para poder demostrar esos conocimientos, sobre todo se van a centrar en pruebas profesionales y casos prácticos. Es decir, vamos a centrarnos en que también habrá posibilidades de que te hagan demostrar esto ante un proyecto incluso real. Hay que tener en cuenta eso y sobre todo que hay que dedicarle un tiempo. A ver, tampoco va a ser un tiempo en el que tanto el headhunter como el candidato sean, sino que el tiempo adecuado y tomártelo como si fuera un trabajo en el que debes demostrarlo. También en qué se van a centrar estos headhunters en los perfiles IT, pues sobre todo en proyectos que ha desarrollado y qué detalle y grado de experiencia utiliza cada herramienta. Es decir, sobre todo se va a centrar en algo más allá de lo que se estaba hablando de que son importantes, no quiero decir que no lo sean, algo más allá de esas certificaciones, sino que se van a centrar mucho, mucho, mucho en qué proyectos se han desarrollado, en qué ideas o qué colaboradores o sobre todo demostrar ese grado de experiencia. Para eso se ponen esos casos prácticos y para eso sobre todo la evolución. Y claro, cómo no, tendencias, programas, herramientas, aplicaciones, lenguaje de programación, claro que sí. Al final es demostrar unos conocimientos que ha adquirido de manera mucho más práctica, mucho más allá de lo que es el propio currículo. Y lo que os decía, sobre todo a la hora de hablar de ese tipo de habilidades, a la hora de hacerlo, es cómo se demuestran. Es cómo al final vemos sobre todo otro tipo de habilidades, como os decía, de aprendizaje continuo que vemos a continuación. Otro tipo de habilidades es el que es manejo de tiempos, trabajo en equipo. Al final tenemos que ver mucho más, tenemos que ver esas capacidades, esas ideas que tienen que van mucho más allá. Ya os digo, es importante al final, pero hay que demostrarlo de una manera mucho más práctica. Y sobre todo adecuándose a cada proyecto y a cada empresa. Entonces, al final hablamos de esas ideas. Y claro, lo que os decía, nos encontramos en un sector cambiante, evoluciona. Se incorporan, si cambiáramos y viéramos el listado de las tendencias de puestos IT o de áreas, de un año para otro va evolucionando y va cambiando. Esto va a ser, esto al final lo que hace es que las personas que quieran trabajar en este tipo de sectores, se van a demandar ese tipo de habilidades, sobre todo centradas con aprendizaje. Sobre todo con un aprendizaje continuo, esas ideas de destrezas de candidatos. Que sea valorable, no solo los conocimientos y demostrarlos, sino que dentro de esa formación y dentro de ese expertise que cada candidato tiene, se pueda demostrar y al final también demuestre esa capacidad de aprendizaje. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces, ante perfiles similares o ante procesos similares, aquellas personas que demuestran esas ideas, esa capacidad y esa proactividad, sentido de incorporar o querer incorporar nuevos conocimientos y que al final, sobre todo, aprendan continuamente, son muchas veces más demandadas estas habilidades, por eso se habla de las habilidades blandas o duras, hard skills, soft skills, más o menos, sino que entre esas, demostremos eso, que tenga esa capacidad de aprendizaje continuo, esa capacidad de proactividad, esas ideas. Y eso es una idea que es una destreza, es una habilidad que se demanda mucho en este tipo de perfiles y que se demuestra mucho también en esas ideas y en esos procesos de mejora continua. Bien. Y luego, pues sobre todo, ya en el siguiente punto, nos vamos a centrar en cómo destacar. Ya hemos visto en qué se centra, ya hemos visto sobre todo en qué partes son fundamentales, en lo que realmente hace un headhunter, es decir, una persona que realiza un buen proceso de selección de este tipo de perfiles IT. Y claro, para destacar, es decir, para que una persona que opte a un puesto, que vaya a realizar un proceso de selección, ya nos hemos dado cuenta que, a pesar de ello, lo primero es fijarnos en todas estas ideas y después, al final, tener en cuenta lo que os he dicho al principio, nos encontramos también en una igualdad de condiciones, en que las empresas y las personas, cada vez más, sobre todo, aunque pensemos que son posturas antagónicas, al final no se ven así, es decir, no son enemigos. No tenemos que ver a un headhunter como el enemigo del candidato de IT, sino que tenemos que tener en cuenta que para avanzar, aparte de fijarnos en todo lo anterior, en todas esas ideas, también tener en cuenta que para ir al siguiente paso, más allá de la primera toma de contacto, el envío del currículum o el envío de otra serie de cosas, ¿cómo al final podemos hacer Casey ir a la entrevista? Ya os he dicho antes que, sobre todo, esas demandas de habilidades, esas ideas que tengamos ahí, son, sobre todo, puntos clave. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo destacar, cómo de todas las personas que puedan optar a un puesto, avanzar y ser el siguiente. Pues, sobre todo, nos hemos dado cuenta que la preparación de la entrevista, en muchas ocasiones, deja mucho que desear. Yo no os digo que hagamos un proceso de investigación ahí exhaustivo, pero debemos investigarlo. Es decir, si yo no quiero ver a un headhunter o una empresa como el enemigo, como alguien que va en contra mí y va a intentar sacarme lo peor, pues lo que tengo que hacer es una preparación de la entrevista. Y, sobre todo, claro, investigar, saber la empresa, saber el equipo de trabajo, saber, pues bueno, ahora estamos en lo que hemos visto, dentro de esto, la sociabilidad de los perfiles. Podemos contactar con las personas o personas de redes sociales, podemos saber mucho más. Sobre todo lo que os decía, para adecuarse a la empresa. Muchas veces lo que buscan las empresas es esas habilidades para que encaje en la misma. Y luego, demostrar esos conocimientos, pero para ello, el candidato debe hacer una preparación de la entrevista para conocer mucho más. Cosas que no se puedan ver, cosas que al final, dentro de un, por muy bien que el headhunter haya definido el puesto de trabajo, haya definido esas habilidades y haya visto qué es lo que necesita la empresa, ya ha establecido los canales, el candidato para destacar es preparación de la entrevista. Ya me ha seleccionado, ya voy al siguiente paso y para avanzar e ir mucho más allá, no sé, hay que preparar la entrevista acorde. Y luego, en el siguiente punto, veremos qué cosas hay que hacer para hacer entrevistas de manera online. Bien, pero este es el primer punto. Otro punto fundamental para destacarlo es destacar el perfil. Si os he dicho antes que el headhunter va a ir mucho más allá del currículum, eso es porque también debemos hacer sobre todo la idea de lo que hemos definido también como el personal branding o la marca personal. Es decir, qué te hace diferente, qué es lo que va a llamar la atención de un headhunter, cómo destacarlo, sobre todo lo que os decía, se va a fijar en proyectos, se va a fijar en ideas, va a ir mucho más allá de ese currículum en el que, claro, yo tengo que plasmar esos conocimientos, esos estudios, esas experiencias profesionales, expertais, tienen que ir mucho más allá. Y, por tanto, al final, tengo que destacarlo, tengo que ver que al final entre todas las personas hagan esto. una parte es la entrevista, la preparación y cómo la aborde, pero otras veces también es eso, potenciar los elementos diferenciadores. ¿Vale? Con esa marca personal, con ese branding, con esa idea de que tú eres una marca y qué resultados quieres obtener, hay que cuidarla, hay que transmitirla y buscando siempre la diferenciación dentro de lo que os decía, que a pesar de que haya una dificultad de esos puestos clave, que no pensemos que al tener un currículum muy amplio también hay que destacar, ¿vale? Y también hay que apostar por otras ideas y sobre todo por lo que hablábamos, los candidatos que al final lo hacen, que al final apuestan por esos proyectos, que al final marcan esas ideas y destacan, va a ser la clave fundamental. ¿Vale? Y sobre todo, ya os digo que sean esas ideas y mucho mejor, porque no hay que tratar al candidato, el headhunter no va a tratar al candidato como un número o una persona, pero de entre todas las personas que hay, si yo logro y veo esa persona o personas que destacan dentro de un proceso, se ve fácilmente por la forma de cómo ha destacado el perfil, de cómo ha añadido o valorado proyectos, ideas, ¿vale? Cosas que también nos ocurren a la hora de hacer el branding personal dentro de trabajar el proyecto o proyectos, que nos hablen de los mismos, ¿vale? También dentro de formaciones que hemos visto y demás, hemos ido a presentaciones dentro de los proyectos de fin de curso, ¿vale? Eso al final también habla de esa marca, esas ideas que al final va a transmitir, es muy importante, ¿vale? Es muy importante sobre todo por esos motivos y por todo lo relacionado. Y claro, para destacar, habrá ocasiones en los que para elevar la visibilidad tenemos que ir mucho más allá, tenemos que socializar, ¿vale? No por mucho ese tipo de trabajo, ese tipo de elevar la visibilidad es muy importante, por lo que os decía, porque si yo quiero, si ese Headhunter lo que hace es una búsqueda activa y no me encuentra la primera vez, aunque te lo dice los canales y puedan llegar, muchas veces también nos fijamos en eso, los Headhunter pues lo que hacemos es buscar esa visibilidad, ir mucho más allá, ir donde están los candidatos realmente, contactar con ellos, hacer una labor mucho más activa que antes, por mucho que pensemos que es al contrario, que claro, como yo ya tengo, como hay poca oferta y hay mucha demanda, lo tengo el camino ya hecho, no, es que al final hay que socializar, hay que ir a una parte mucho más social que en ocasiones esto ha ido cambiando mucho los perfiles IT, anteriormente no era así, ahora ya vamos mucho más a esa visibilidad y que al final hay Headhunter específicos de sectores que lo podéis encontrar en redes sociales profesionales como LinkedIn, en canales específicos que van a detectar ese talento y lo que quieren es eso, adecuar las empresas o empresas a las que trabajan, ¿vale? y si tú eres visible vas a destacar, vas a tener mucho más ganado, si ya sumas lo que están haciendo los Headhunters, esa labor que está cambiando, si ya sumas todo lo que vamos añadiendo, vas a tener muchas más papeletas para poder conseguir el puesto porque además el puesto se va adecuado a ti, porque va a ser lo que realmente al final vas a poder desarrollar esa carrera profesional dentro de esa empresa en la que realmente vas a estar a gusto y vas a estar bien y eso lo va a dar cuenta y claro, como decía antes, aparte de todo esto no hay que tener en cuenta que no es un camino fácil, es un camino complejo tanto para la empresa como para el candidato pero claro, lo que ahora puede ser un no, otra realidad puede ser un sí y también, claro, para elevar esa visibilidad Networking es necesario darse a conocer puede ser un networking online puede ser una socialización en redes sociales perfiles en sitios específicos para ello cada vez más sobre todo se centran en eso se centran en una idea de darse más a conocer de otro tipo de otra forma diferente a la hora de hacerlo y claro hay que salir y hay que darse a conocer y os digo que ahora hay infinidad de networking online y networking específicos también para este tipo de sectores que lo que hacen es al final que lleguemos y hagamos este tipo de cosas ¿vale? nosotros por nuestra parte estuvimos estuve yo presencialmente en los proyectos que hicieron los alumnos de Keep Coding estuvimos ahí viendo esos proyectos conociendo a esas personas que habían acabado su formación charlando con ellos ellos charlando con nosotros no sabes nunca por dónde te va a llegar ¿vale? y ya os digo que este tipo de cosas al final se agradecen el que luego se acuerden de ti como me ha pasado a mí el que lleguen directamente te contacten y ah Sergio mira charlamos ahí tenme en cuenta ¿vale? también hay que ser una parte proactiva tanto ya sabemos que las personas que nos dedicamos a estos procesos de selección estamos ahí pero también las personas que están con ese perfil IT y todo lo demás deben potenciar esos contactos online si pueden ser bueno ya veremos sobre todo esto pero sigue habiendo muchísimo networking sigue habiendo mucho networking online y debemos potenciarlo y hacerlo y sobre todo claro aceptar el contacto ¿vale? que no pensemos que al final si yo hago un proceso de selección y contacto con los candidatos los añado a linker o mando mensaje o hacemos un proceso de contacto mucho más activo pues hombre no cerrarnos también está la privacidad de cada uno pero sobre todo ten en cuenta eso que ante esas palabras clave que yo debo utilizar y esa forma de destacar dentro de todas las canales de comunicación tengo que tener en cuenta que es un perfil que siempre van a tener ese principio de búsqueda activa y por tanto yo puedo aparecer y que pueden contactar conmigo el proyecto me puede interesar o no puedo estar trabajando o no y a partir de ahí ya depende del candidato pero muchas veces aceptar el contacto y sobre todo nunca sabemos sobre todo esa fluidez de no solo contactar que me pasa y muchas veces puede ser contraproducente que solo sea claro normal si ves un puesto una oferta y tú crees que puedes cuadrar el perfil pues bueno si está muy bien pero también preguntarte por otras cosas este tipo de webinars también es una forma de interactuar de darte de estar mucho más activo de hacer otras cosas pero la fluidez lo que os digo tenemos que salir este tipo de perfiles tiene que sobre todo hacer esa evolución sobre todo de la fluidez y no solo contactar y tenerlo ahí en esos canales y contactar con él directamente sino que puede ser para otra cosa comentar algo que comparta comentar una noticia muchas muchas más formas de hacerlo que mensajes que te pueden hacer de forma privada pues hombre diciéndote que se encuentran ahí y que lo pueden hacer de esa manera vale pues sobre todo lo que os decía el destacar sobre todo es eso mayor visibilidad mayor forma de destacar más allá del currículum son puntos clave que a veces van dando más que si os dais cuenta al final también va sumando muchas cosas y esa visibilidad y esa forma de lograrlo al final queda también en la mente del headhunter queda ahí y tú también también coges unas habilidades de trabajo que te van a servir tanto para tu puesto como para otros futuros procesos de selección que puedan surgir y sobre todo los canales de colaboración nunca se sabe muchas veces lo que os decía el comentar el ayudar muchas cosas al final funcionan y no solo el propio la propia actividad de contactar con el headhunter mandar un mensaje centrarte sino que muchas veces también la colaboración es fundamental para hablar de proyectos para hablar de ideas para hacer esa evolución es fundamental que además nosotros lo queremos lo queremos comentar por eso también estamos aquí porque vemos una parte fundamental que han de conocer y que debéis conocer sobre todo si contáis con esos perfiles y demás conocer eso como poco a poco entrar en esa socialización en esos puntos clave y claro no siempre esto es bonito no siempre el proceso va a ir de perlas sino que cuando tengamos el no no cerramos puertas es decir que si en alguna fase del proceso no hemos avanzado por cualquier motivo y demás mantener la relación al final también lo que os decía esa visibilidad se va a dar contra el headhunter si a lo mejor en este proceso no para el siguiente si todo eso al final se tiene en cuenta sobre todo por la mayor agilidad que necesitamos también nosotros y que ese contacto más activo o más proactivo pues eso mantener la relación y sobre todo que cada vez nos damos cuenta de eso de que ese tipo de personas que ya se han entrevistado ese tipo de personas que ya han contactado luego pueden servir y no cerrarnos la puerta directamente decir mira aquí es que no tengo posibilidades y pues a persona ya la borro la quito no me interesa no cerrarnos puertas también es fundamental nos da esa sensación de que sobre todo nos va a servir para aprender siempre es lo que os decía eso ya son habilidades que tanto en los procesos de selección como en la vida pues que nos permita aprender y trabajar esta parte y luego pues sobre todo ya para ir terminando bueno nos queda un par de puntos más sobre todo la evolución es decir por dónde va a ir y sobre todo si al final tenemos la posibilidad para avanzar sobre todo realizarse entrevista o entrevistas que nos puedan realizar pues sobre todo consejos pues igual que estamos aquí haciendo un webinar online pues nosotros hemos hecho pruebas antes de conectarnos hacemos pruebas nosotros sobre todo también tener en cuenta cosas que que antes era lugar hora de la entrevista pues igual que tú antes tenías que ir a un sitio físico a una dirección que tenías que investigar dónde era y vas con un poco de tiempo pues aquí lo mismo pero aquí en lugar de investigar qué sitio lugar zona es y cuánto voy a tardar en llegar lo que tengo que ver es de qué manera lo van a hacer qué tipo de programa ¿vale? porque al final no voy a coger y decir directamente pues asegurarnos también que que si es un a través de Zoom el enlace esté bien que no haya problemas el espacio igual que nosotros a la hora de hacer esto pues buscamos un espacio ¿vale? buscamos un lugar que esté cómodo que haya más o menos a ver una visibilidad buena que la conexión comprobarla tener ideas de que si nos puede fallar ¿vale? también en ese sentido si tengo un dispositivo móvil para conectarme que también no haya problemas porque nos puede ocurrir claro está a ver las conexiones puede ocurrir problemas pero si yo pruebo antes pues además también para valorar es igual que si nos dicen a una hora si no te viene bien por lo que pueda pasar porque a lo mejor resulta que yo tengo familia se conecta mucha gente pues que seamos también nosotros flexibles de que seamos conscientes de lo que puede ocurrir pero que no pase esto es igual que que si que si fuéramos a un sitio físico y para ello tenemos que vestirnos igual estemos igual que fuéramos a trabajar y sobre todo también tener en cuenta eso que hay que sobre todo igual que yo intento gesticular pues eso es lo mismo a ver si que hay un lenguaje no verbal fundamental ¿vale? y aquí sobre todo pues respetar los turnos de palabra utilizar recursos utilizar ideas sobre todo que sean fundamentales para poder hacerlo y claro pues ante esto el lenguaje no verbal ya sabéis que nos vemos para arriba pero eso no significa que estemos parados ¿vale? eso no significa que no podamos utilizar otros elementos porque el estar parado también muchas veces denota pues lo que os decía ir respetando turnos de palabra ¿vale? aunque seamos dos personas es fundamental también sobre todo estamos nosotros continuamente haciéndolo de esta manera y aunque siempre nos ha gustado la presencialidad pues ahora mismo hay que tenerlo en cuenta y que este tipo de entrevistas están llegando y que vienen para quedarse ¿vale? porque ahora que hablamos de agilidad y que hablamos de perfiles tecnológicos vienen para quedarse ¿bien? y sobre todo esa actitud muchas veces esos candidatos que llegan y vienen con unas actitudes que parece que ya tienen todo perdido ¿vale? no saben nunca por dónde va a venir sobre todo el ser como eres normalmente y y sobre todo la idea de la empatía ponerse el lugar de la empresa para eso la información que yo ya he preparado antes esa amabilidad en todo momento esa energía no quiere decir que porque sea online yo no puedo transmitir como soy ¿vale? y sobre todo también fuera la negatividad y sobre todo también tener en cuenta esas ideas y esas cosas ¿vale? y luego pues problemas a ver se ha conectado una cámara por ahí eso también tener cuidado con eso si nos conectamos antes de la entrevista ¿vale? y ponernos en el lugar que parece mentira que hay personas y es igual que presencialmente pueden transmitir un webinar y luego pues pueden tener dificultades en hacer una entrevista online pasa lo mismo ¿vale? al final debemos hacer lo mismo y yo me he encontrado todos los dos lados ¿vale? yo estoy aquí intentando transmitiros la energía que yo puedo hacer una parte presencial pues vosotros lo mismo y para eso está la energía la positividad haberme trabajado antes de la entrevista y claro tenéis en cuenta otra cosa dentro de las entrevistas online son más cortas por lo que os decía porque se acortan por lo porque muchas veces pues entre candidato y candidato o también en lo que os decía los tiempos ahora es tú estás en casa te conectas y en cuanto a la conexión y claro otras cosas pues se tardan menos pues claro siempre hay que tener en cuenta una cosa que os preparéis preguntas por escrito dudas que tengáis que no estemos que no estemos ahí que ahora me ha surgido esto sino que vosotros también dudas que os surjan del puesto de trabajo aunque ya se hayan recalcado antes o que haya habido una conexión o un contacto telefónico previo para para hacer las cosas tened en cuenta esas preguntas y claro igual que agradecéis a lo mejor en una videoentrevista el el dar las gracias o por el chat o cualquier otra cosa mandar un correo electrónico es que me da igual que también que sean videoentrevistas o que sean también entrevistas presenciales y luego hacer un seguimiento ¿vale? hacer un seguimiento en el sentido de pues si os han marcado unos tiempos lo que hablamos es la socialización la socialización es antes durante y después ¿vale? la idea de esa proactividad esa idea ese seguimiento que nosotros podamos hacer es fundamental que también tengamos en cuenta que este tipo de entrevistas son más complejas para dos partes pero que también incluso nosotros podamos destacar o podamos aportar algo más ¿vale? porque nos dan esas esas ideas y esas formas ¿bien? y luego ya para terminar ¿vale? sobre todo si te destacan ¿por qué? te descartan perdón los scripts técnicos conocimientos formativos a las habilidades mucho más técnicas es decir un lenguaje de programación específico unas ideas o sea algo que necesiten específicamente a lo mejor es por eso tengo que evaluarlo o sea yo tengo que ver realmente porque me han descartado los estudios idiomas por experiencia laboral que no encaja a tu perfil ya os he dicho que cada vez más se tiene en cuenta esas habilidades no técnicas esas habilidades que al final se al encaje con la empresa muchas veces no es que mi currículum no sea válido por conocimientos habilidades técnicas experiencias sino que no encajo por el proyecto en el que estoy ¿vale? y que te van a contratar exactamente por lo mismo te van a contratar exactamente por lo mismo ¿bien? sobre todo ten en cuenta eso no cerré puertas ten en cuenta que todo esto el aprendizaje continuo es muy valorable ¿y qué ocurre? ¿qué va a pasar después de esto que ya está ocurriendo estamos saliendo de lo que es las fases y demás? pues sobre todo aunque es pronto y si será temporal o no muchas ideas vienen para quedarse muchas cosas vienen por ejemplo la utilización de canales cada vez más específicos o sea canales muy específicos canales online para realizar este tipo de procesos tenemos que averiguar cuáles son y debemos averiguar cómo acceder a ellos ¿vale? redes sociales profesionales nosotros mismos ya os diré aquí un par de ideas también que hacemos nosotros es eso tenemos que averiguar esos portales esos sitios donde al final va a estar ahí también Kikodin cuenta con con varias ideas también tenerlo en cuenta que esto sí que se viene para quedar lo que os he hablado de lo que se ha hablado verdad las habilidades transversales que sirvan para varias cosas y sobre todo también sobre todo es eso expertáis de proyectos experiencia profesional todo lo que yo puedo hacer y que yo haya conseguido anteriormente también y claro que lo que hablamos de proyectos incluso el candidato a IT prefiera mucho más la posibilidad de una estabilidad o el teletrabajo sí o sí día a día anteriormente sobre todo en perfiles IT se requería más presencialidad ahora incluso no y esos perfiles no los estamos encontrando que hay candidatos que antes no buscaban una estabilidad y ahora sí y que el teletrabajo ya es una cosa fundamental y luego las empresas que pasa con ellas también además de buscar esas habilidades esas habilidades transversales pues también lo que buscan son la reestructuración de equipos ¿vale? están cambiando a gente eso es así o sea están incorporando equipos más formados con más experiencia o sea que también hay ahí no solo el que demanden un perfil nuevo o diferente sino que reestructuran equipos y al final es una oportunidad constante ¿vale? en distintos sectores en distintas ideas y esto es así y que también pues bueno aparte de lo que os decía que esos candidatos están dispuestos a rebajarse el sueldo a apostar más por otra estabilidad a trabajar proyectos más estables a hacer teletrabajo es decir unas condiciones que van mucho más allá del salario cosas que no nos encontrábamos antes pues están ahí y luego pues para ello me da igual candidato me da igual empresa competitivos productivos y adaptados a cambio al final estamos en un sector en constante evolución en un sector que depende mucho y va en función de la economía y que al final hacen crecer las empresas y si ese tipo de perfiles y esas empresas que necesitan el talento IT cuanto más sean competitivos productivos y rápidos es eso y al final nos podremos avanzar mejor y que ese lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido ahora pues sobre todo ayude y que nos haga plantear ciertas cosas que vienen a quedarse y que otras al final se mantendrán y que esto también sirva pues para darnos cuenta de eso y nada pues es un poco lo que queríamos hacer y para ir terminando pues que no hay candidatos buenos o malos sencillamente adecuados uno para una empresa porque el que es bueno para la empresa podría ser malo para otra o viceversa bien eso es un poco lo que tenéis que tener en cuenta cada vez más ocurre esto y que sobre todo eso y nada para al final pues mi contacto la web y luego como tendréis acceso a lo que es la presentación cuando la envíen tenéis la sección de candidatos nosotros tenemos ya os digo nos especializamos en perfiles digital y IT vale tenemos nuestra nuestra sección de candidatos y nuestra sección de ofertas para que veáis todo y nada muchas gracias por la atención pasamos al turno de preguntas me he ajustado bien al tiempo porque me han dicho unos 45 minutos voy a empezar a ver venga Lidia gaps de desempleo en el currículum y cómo gestionarlos es una pregunta me hace mucho y sobre todo a mí en redes sociales profesionales el poner que estás desempleado a mí me resulta un poco a ver estás desempleado vale pero lo que os he dicho de poner proyectos en que estás centrándote que estás haciendo ahora porque a lo mejor te estás formando a lo mejor estás llevando a cabo estás colaborando para un proyecto que aunque no sea ahora profesional en el sentido de que es para una empresa puedes ponerlo también es complejo vale pero que no abuséis de lo de desempleado o tenerlo porque en esos huecos a lo mejor has estado formándote has estado aprendiendo has estado desarrollando otros proyectos para mí es fundamental y sobre todo en titulares profesionales que he encontrado en redes sociales vamos desempleado en de lo fatal en que te quiere que es lo que busca realmente es decir que habilidades o que expertáis quieres desarrollar dentro de la empresa yo creo que para mí es fundamental vale canales pues en el caso de desarrolladores mencionar canales concretos pues sobre todo a ver cada vez más vale además del nuestro vale sobre todo respecto a esto cada vez más adrián yo me encuentro incluso aparte de canales concretos como el que nos encontramos cada vez más sobre todo aparte de que también la escuela de talento click code es decir cada vez más nos encontramos con ya no solo lugares de formación sino que encontramos a consultoras específicas vale hay que buscarlas o headhunters específicos buscarlos es que ya os digo que los canales tan 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 específicos están creciendo no abundan mucho pero dependiendo de lo que de lo que busques no sé si te he respondido adrián vale es que claro canales no todavía no se están desarrollando muchos pero iniciativas ya no solo como el canal propio desarrolladores sino también lo que os decía incluso dentro de secciones como directamente chats o canales específicos están buscando es decir donde pueda haber un foro específico y también de desarrolladores es complicado porque ya te digo que están surgiendo ahora pero bueno tenerlo en cuenta que va mucho más allá incluso ya canales mucho más que no encontramos tanto como puede ser linkedin yo me encuentro también hay muchos headhunters que están especializados en IT específicamente vale Juan Manuel ¿qué otras habilidades buscan los reclutadores además del aprendizaje continuo? pues bueno ha hablado de habilidades de aprendizaje continuo ha hablado de habilidades transversales es decir también esa idea de el encaje con la empresa esa capacidad de trabajo aunque esté mucho ahí el trabajar por proyectos con varias personas el carácter proactivo la proactividad vale todo eso son habilidades que se buscan aparte del aprendizaje continuo lo que os decía también aparte de las propias tecnologías un carácter mucho más empático ponerse en el lugar es decir que aparte de ese esas skills técnicos esas habilidades técnicas que vayan mucho más de ello pensamos que en perfiles IT solo se fijan en las habilidades técnicas y van mucho más allá como os decía el aprendizaje continuo como por ejemplo también las habilidades mucho más transversales que puedan ser utilizadas para varios puestos los digo sobre todo la capacidad de enseñar a los compañeros vale el ser también la idea de ayudar a los compañeros en el sentido de colaborar con ellos y a enseñar cada vez más también y luego pues eso la presentación se va a enviar Freddy vale se enviará junto con esto Adrián buena pregunta ¿qué opinas de las empresas que buscan perfiles más competitivos y productivos con la retribución ¿negociamos o nos centramos en otras empresas? tienes que eso el candidato debe valorar sobre todo lo que os decía ahora mismo nos encontramos con candidatos que prefieren una estabilidad que una parte retributiva debes valorar sobre todo la balanza lo que tú buscas vale sobre todo es eso porque aunque pensemos que la parte retributiva cada vez más están dando esos salarios emocionales que os he dicho antes el teletrabajo en un proyecto estable un proyecto que te guste o una empresa es que muchas veces el sueldo sí es claro no trabajamos gratis pero hay que tener en cuenta una cosa que nosotros tenemos que valorar si encajamos en esa empresa también que eso mucho el headhunter lo va a tener en cuenta pero hay que verlo las retribuciones nos encontramos de todo un poco pero normalmente quien el headhunter ya valora realmente esas habilidades y lo que cuestan también es eso hacerlo no habías oído el guerrero no habías oído esas habilidades pues a ver por un lado están las habilidades mucho más técnicas podemos hablar las de hard soft o como queramos o técnicas o transversales pues podemos hablar lo que os decía de lenguajes mucho más técnicos vale de sobre todo pues con esas con esas especialidades que os he dicho antes que si big data impresión 3D esos son esquismas técnicos no solo hablar de los estudios no solo hablar de eso sino por ejemplo lenguajes de programación específicos utilización de una serie de habilidades las habilidades transversales como os he dicho antes del aprendizaje continuo capacidad de sobre todo de un trabajo en proyectos eso serían más cada vez se hallan más en IT las hard y soft skill con habilidades mucho más técnicas y habilidades mucho más transversales sentido que sirven para otros para un perfil que antes en IT no se daba es decir buscaban habilidades técnicas y ya está ahora buscan mucho más allá el encaje con la empresa si tienes perfiles sociales y comentas si actualizas todo eso vale Cristian buen momento para buscar trabajo en Europa nunca es un mal momento para buscar trabajo en Europa además sobre todo por una simple razón el tema de que buscan senior yo no soy junior pero tampoco tengo los skills pues tengo que desarrollarlo y ver también la posibilidad Cristian sobre todo de que bueno pues en Europa también valorar pues el tema de idiomas vale el tema de que también incluso se está valorando ese tipo de perfiles con ese trabajo online ya te digo que hay que valorarlo eso también depende de los idiomas vale ya sabéis que en este en este sector el dominio de idiomas es fundamental recién titulado perfiles junior el compañero lo ha dicho que aunque estén buscando senior developers es decir desarrolladores senior también hay proyectos busca por perfiles junior vale o proyectos de colaborativos que hay muchas veces que para un proyecto juntarte entre varios desarrolladores junior y ver un proyecto que puedas colaborar vale me empapo toneladas pero no estaré cómodo trabajando en inglés no hay una red clara de perfiles y tengo especialidad trabajando con el español siento decirte a ver a un hueso bueno no se lee muy bien pero hay un compañero que ha dicho eso buenas ofertas que no pidan inglés fluido lamentablemente de momento decirte que es complicado aunque haya muchos y muy especializados de momento no de momento es complejo pero hay que ya te digo que esto evoluciona y que seguramente también nos encontremos con eso trabajé como tester renuncié a mi trabajo en el tiempo en el cual estuve y quiero ahora buscar nuevamente empleo Erika pues sobre todo a ver tienes que buscar que ha cambiado mucho de cinco años adelante tienes que actualizarte ¿vale? tienes ese expertise pero tienes que actualizarte tienes que coger las nuevas habilidades técnicas tienes que ver la evolución si puedes o sea tienes la experiencia pero al final ha pasado mucho tiempo ¿vale? pasados cinco años el sector ha cambiado mucho de cinco años aquí sí Adrián es que me he metido también en un en un jardín porque a mí considero que el teletrabajo pero es que antes en perfiles IT que es una forma que lo puedes hacer tranquilamente desde tu casa exigían que fueras de la empresa o sea exigían ahora ya no ahora ya lo ponen como una cosa que lo pueda hacer vídeo currículum a ver qué elementos sobre todo que no sea muy largo que me centre en esa en destacarlo mucho es decir que utilice herramientas de grabación adecuadas pero sobre todo dentro del vídeo currículum tened en cuenta lo siguiente el concepto de elevator pitch es decir el concepto de que sea muy impactante y que no sea muy largo ¿vale? que yo tenga el currículum al final lo podemos mirar podemos destacarlo o el resto de cosas pero que también sea muy interactivo también que pueda también visitar otras cosas pero céntrate en lo que te decía en lo que quieres destacar del perfil en lo que te quieres centrar qué proyectos has dicho es decir lo mismo que tienes que destacar de manera sin contar lo que lo hagas de esa manera ¿vale? ¿es la edad un freno para el headhunter? madre mía esta sí que es buena también os agradezco mucho la edad yo creo que no esto es como todo o sea si yo a ver normalmente pensamos que quien selecciona en perfil IT debe ser joven pero ahí yo discrepo también para mí yo creo que no lo único que tienes que estar claro y lo que sí es lo que os he dicho los headhunters especializados en perfiles o sea headhunters especializados en un tipo de perfil son los que tienen de igual edad ¿vale? pues algo que no entiendo que se dice bueno tenedlo en cuenta hombre os tengo en cuenta esto de que integro en español y meter barreras idiomáticas bueno eso ya es complicado pero bueno Vodafone tiene un plan mira muchas gracias Pedro de incorporación de perfiles ya desvinculados es una necesidad claro Luis al final también es eso pero un horario eso está ahí claro que el horario es fundamental el tener ahí esas ideas ahí estamos a ver 58 años pero la especialidad es muy difícil claro aunque estés digitalizado eso también hay que verlo eso ya ahí ahí podemos entrar en un debate tanto como ha dicho el compañero de los desarrolladores en español solamente que haya barreras al igual que el tema de los headhunters en ese sentido incluso hay tendencias ahora a contar con perfiles senior lo que pasa que hay que demostrar también eso es complejo y que también lo que os digo son cosas que el teletrabajo sin abusar es decir que sea una manera de trabajar pero no dedicando más horas de las necesarias y yo ahí os digo ¿quién es el compañero que ha dicho lo de la edad también Luis? yo vamos yo cada vez yo he estado con gente de todas las edades y yo que se desperdicie un talento de la edad que sea por el tema yo por edad no me gusta descartar y ya os digo que en ese sentido y gracias Pedro por el programa a ver hay programas de este sentido pero también tener en cuenta eso que ha cambiado mucho ha ido cambiando mucho el sector y que también hay que actualizarse y tener en cuenta lo que ha ido evolucionando y lo que ha ido cambiando en esto llegué tarde bueno en tu caso Richard buena pregunta también te has especializado en tecnologías JavaScript Rhythm Inglés es básico a intermedio cambiarme de trabajo lo que tienes que averiguar es sobre todo lo que te decía si el inglés es fundamental a lo mejor eso te hace cambiar o sobre todo una especialización o un sector en concreto también tienes que ver también para evaluarlo para mí una fundamental también puede ser esa el tema del idioma sobre todo eso ya te pasaré mi currículum bueno nosotros de momento no necesitamos Headhunter pero nunca se sabe Luis esto al final ya hemos hablado de la proactividad de todo esto o sea que en ese sentido también lo que te digo Adrián así con digo perdón Richard con lo que me has dicho debes evaluar sobre todo ya que has ido evolucionando y has actualizado a tecnologías de este sentido evaluar también hacia dónde te quieres dirigir hacia dónde te quieres cambiar de trabajo realmente que hay muchas veces el problema lo tenemos también o nos encontramos con candidatos en ese sentido que realmente no logran averiguar esto que no logran ver esas habilidades que al final me pueden hacer destacar o ver en el trabajo yo ya os digo aquí el líneo más fundamental vale y a lo mejor ahí es por donde podemos empezar rangos de tiempos en empleo consideras saludables debe haber un a ver sabéis también aquí que sobre todo los tiempos y sobre todo hay proyectos en los que se dedican muchas horas porque necesitan un tiempo límite y sobre todo esto es el equilibrio que decíamos antes que rango de tiempos en distintos empleos consideras saludables yo en este sentido hay que valorarlo como si estuviéramos en la empresa vamos a en empresa en IT nos encontramos con trabajos que son con un proyecto con un tiempo determinado en el que se dedican muchas horas vale y otras veces en el que son proyectos en el que es un trabajo mucho más especializado con muchos desarrolladores que se encargan de una cosa en concreto y una idea lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo estamos teletrabajando pero por circunstancias lo que tenemos que hacer es valorar igual el número de horas el número de horas que tengamos y sobre todo también es esa idea y ya os digo que Adrián muchas gracias por las aportaciones y Luis también por lo que os decía porque hay cosas que vienen para quedarse pero de una manera razonable no de la manera que nos encontramos en estos momentos y también es eso que también tener en cuenta eso que debemos valorarnos nosotros como candidatos tenemos que ver igual que que ha dicho muy que ha dicho Richard la idea de cambio de trabajo debemos valorar nosotros y ver también esa evolución y ver lo que se está buscando y por dónde podemos evolucionar o sea capacidad de aprendizaje se demuestra ahí también y que sobre todo evaluar y ver toda esa serie de ideas ya sé que es complicado pero también en lo que hablamos del aprendizaje continuo o lo que hemos hablado también de sobre todo de no cerrarnos puertas y tener esa idea ¿vale? o sea que también en ese sentido y ya os digo ahí tenéis esos canales y y mucho ánimo os agradezco a todos y a todas que hayáis estado aquí espero que os haya gustado y como os ha dicho la compañera estará grabada y tendréis acceso a la presentación muchas gracias por vuestro tiempo espero que haya funcionado así es mañana os enviaremos el vídeo y nuevamente el contacto de Sergio y la gente de Social You para que estéis saltando Sergio muchísimas gracias por la por la charla ha habido muchísima participación la verdad la gente estaba muy es que es un tema muy de actualidad sí total he dado muchas cosas que al final está en el boca de todos totalmente y que sobre todo sirva para para animar a todo el mundo y para que tengamos en cuenta esto totalmente al resto de gente pues nada muchísimas gracias por estar mañana tenemos un webinar acerca de trabajo en remoto para programadores no os olvidéis inscribiros en nuestro webinar y de nuevo hasta la próxima un saludo hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!